Vamos Señor, que al celebrar la memoria de la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, la adoramos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Amén. 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 Virgencita, hoy del Carmen, hoy que es día de tus cantos mil canciones te cantamos. Aquí venimos de nuevo Como se ha hecho en otros años La burla, la licencia, la burla La burla, la licencia, la licencia, la licencia